Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Acerca de este producto soporte para red completa 4G, doble tarjeta de doble modo de espera, mejor experiencia de uso. Tecnología fotosensible 3D, que admite el reconocimiento de casi 10,000 funciones, desbloqueo preciso e incluso bajo luz oscura. Diseño ultra fino, sensación cómoda de la mano, fácil de sostener con una mano. Equipado con cubierta de teléfono para proporcionar una protección perfecta, más confiable. Puede elegir entre varios colores para satisfacer sus diferentes necesidades.